Hola, somos Javier Toquerao, estudiantes de Inacab, Valparaíso. Nosotros estamos desarrollando ahora un proyecto que tiene que ver... El objetivo principal es concientizar a la juventud Rapanui sobre el alejamiento de su patrimonio cultural, su patrimonio natural y a través de quién, a través de los mismos representantes de la cultura quienes son el Parlamento Rapanui, estamos trabajando en colaboración con el INJUB de Rapanui y con el Parlamento. Hola, Yorana Coe, mi nombre es Toquerao Ujey, soy Rapanui, estudio turismo acá en Inacab, Valparaíso con mi compañero Javier. Nosotros, como él bien decía, estamos postulando un proyecto para concientizar, para abrir la mente a los jóvenes Rapanuis que hoy día no tienen la capacidad de ver toda la problemática que está pasando con Rapanui tanto política, con los terrenos, tanto natural, con la contaminación medioambiental netamente y patrimonial con la cultura misma. Yo como Rapanui me siento pasado a llevar por todas las cosas que están ocurriendo, sea con el Estado de Chile y el Parlamento Rapanui con la unidad de Rapanui mismo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es concientizar a los jóvenes Rapanuis con un curanto, nuestro proyecto trata de generar un curanto, una instancia donde las mismas autoridades Rapanui locales, mi papá, mis tíos puedan enseñarle a los jóvenes Rapanui la importancia de su cultura, la importancia de valorar su cultura y también de protestar, de hablar, de generar un punto de vista crítico y poder decir hay algo que acá está mal y tenemos que movernos como cultura Rapanui. Entonces lo que apunta este proyecto es netamente a poder formar mesas de diálogo con los jóvenes Rapanuis, poder informarles sobre estos tres puntos medioambiental, político y patrimonial y que en base a eso podamos construir formas, proyectos, ayuda como mismos locales de Rapanui el hecho de llevar algo concreto a poder postular y poder generar un cambio en lo que viene Rapanui. Porque la isla tiene 650 kilómetros cuadrados de superficie y no va a crecer más y se está llenando y el tema del turismo es algo que está explotando la isla y no se está viendo para lo que viene para nuestras generaciones. Entonces lo que nosotros queremos hacer como jóvenes es poder impactar a esa juventud. Gracias. Gracias.